La tercera carrera, una prueba para caballos y yeguas de tres años en adelante, se acaba de dar la salida, se dio la salida, salida válida, pelotón que tendrá que recorrer esos 1.600 metros de llegada, intenta tomar la cabeza de carrera el número 8 de Notso Bright, intenta también el número 5 de Victor's Beat, junto con Alaprinze, Victor's Beat primera posición, segundo puesto para Alaprinze, pasa ahora Alaprinze, Victor's Beat, por el exterior está el número 7 de Garajo, con ahí vemos también como intenta venir desde atrás Angel Melody y Delcosa, los dos participantes de la cuadra Río Cubas agazapados en el pelotón, el número 5, Victor's Beat, la primera posición, segundo puesto para Alaprinze, tercer puesto para el número 8 de Notso Bright, ahora por el exterior intenta venir el número 4 de Liniberto, en esa cuarta posición para Liniberto ya, primera posición, sigue comandando la carrera el número 5 de Victor's Beat, segundo puesto ahora para Notso Bright, junto a él se encuentra el número 3 de Happy Few, variando las posiciones, todavía queda carrera, el número 5 de Victor's Beat, con prisa a avivar su montura, y también lo hace el número 8 de Notso Bright, con la monta de Francisco Alvarado, por el interior, por la orilla intenta venir el número 3 de Happy Few, atención también a ese número 5 de Victor's Beat, que sigue en esa primera posición por el exterior, Alaprinze, intentando que no se le escapen, y junto a ellos también el número 7 de Garajona, y a falta de 350 metros para la línea de meta, vemos Alaprinze, el pelotón muy agrupado, intenta venir también, sigue en esas cabezas de carrera el número 8 de Notso Bright, Happy Few toma la orilla, intenta venir desde muy atrás también el número 1 de Angel Melody, atención a Angel Melody, Happy Few, Angel Melody, Angel Melody, Garajonae, Garajonae, con una llegada apretadísima, donde el número 5 de Victor's Beat, marcó el ritmo de la carrera, y el número 7 de Garajonae, con la monta de Jorge Jarkovski, que obtuvo ayer una tercera posición, en este premio, gran premio Cepsa, el número 7 de Garajonae, ha estado ahí agazapado durante el recorrido, y consigue esa victoria en los últimos metros finales, ganador provisional, por tanto, el número 7 de Garajonae, y nos comunican que se hizo la bandera roja, investigación de oficio por parte de los señores comisarios, les rogamos que conserven sus boletos de apuestas, bandera roja, los señores comisarios tendrán que visualizar de nuevo la carrera, y harán una investigación de oficio sobre el recorrido de la misma, es el momento en el que vemos venir a Garajonae, desde muy atrás, y consigue en ese último momento una victoria, aunque muy apretada, junto con el número 5 de Victor's Beat, y también el número 1 de Angel Melody. Victoria, por tanto, provisional, del número 7 de Garajonae, e insistimos, con una investigación de oficio por parte de los señores comisarios. Estamos viendo ahí, en esa llegada, la victoria de Garajonae, segundo puesto parece haber sido para el número 5 y por el interior el número 1 de Angel Melody, una llegada muy apretada, seguramente también tendrán que visualizar la foto finish para ver ese segundo y tercer puesto. Gracias. Gracias.